Un aparatoso accidente se registró en la vía hacia Bucaramanga cuando un bus de transporte intermunicipal que cubría esta ruta chocó contra una ambulancia que trasladaba a un paciente a la capital del departamento. Del hecho fue necesario trasladar a Centro Asistencial a quien como enfermero acompañaba al paciente en la ambulancia por contusiones y laceraciones en su cuerpo. Estamos hablando del señor Iván Andrés Hernández. El paciente presenta politraumatismo. Solo esa persona se encuentra lesionada, las otras ya van a ser transbordadas a otro vehículo de la empresa. Paciente de la ambulancia y pasajeros del bus de servicio intermunicipal debieron realizar transbordo de vehículos para continuar viaje a su destino. De otra parte, quien resultó herido en este accidente fue trasladado a la clínica San José.